Pero además tiene otros aspectos absolutamente escandalosos. ¿Cómo se va a determinar la administración judicial? Allá voy, Ernesto. Faltan las leyes reglamentarias. Tenemos la reforma, tenemos el marco general. Faltan las leyes reglamentarias. Bueno, pero mire usted, un principio básico es que todo debe estar protegido por la Constitución. Y si usted hace una Constitución en esos aspectos, que de entrada le da la capacidad de construir una tiranía apoyándose en el Poder Judicial, por favor. Y si ya se usó una mayoría calificada para cometer este terrible atropello contra la legalidad y contra la nación, ¿qué confianza pueden tener los ciudadanos de que van a usar, ahora nada más van a necesitar la mayoría absoluta, el 50% más uno? No van a necesitar tácticas gansteriles como las que se usaron en el Senado para alcanzar la mayoría calificada. No es posible tener una ciudadanía que está practicando la democracia con toda libertad y luego traicionar esa ciudadanía con métodos que son absolutamente autoritarios y antidemocráticos. Pero, ¿y entonces, Ernesto, se acabó la democracia en México, se acabó el país? No, yo dije que es un alto riesgo, pero que se han sentado las bases muy claras para en vez de democracia tener una tiranía. Que se está destruyendo una democracia que nos construyó, se fue construida con el esfuerzo y el concurso de muchos mexicanos a lo largo de muchas generaciones. Es muy fácil criticar al Poder Judicial, pero decir que la austeridad republicana está por encima de cualquier consideración. ¿Sí? Somos un país que tiene por cada 100 mil habitantes cinco jueces. ¿Sí? Hay países de Centroamérica que tienen 10 veces más que eso. Es decir, ese es un ejemplo. ¿Qué se está proponiendo en esa reforma para mejorar la capacidad del Estado para investigar los delitos? ¿Qué se está proponiendo en esa reforma para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público? ¿Qué se está proponiendo en esa reforma para que se detenga la terrible impunidad de la que gozan hoy en día los criminales? ¿Qué se está proponiendo en esa reforma para debilitar, combatir y eventualmente derrotar al crimen organizado? Si lo único que aparentemente se propone es ampliar la capacidad para aplicar la prisión preventiva. Perdón, discúlpeme que lo interrumpa. ...y legal y autoritario.